¿Cómo están? No, pasional, entregando todo Nosotras vinimos con esas ganas Con esa emoción a jugar el partido Obviamente teniendo la cabeza fría Para poder reflejar nuestro juego Pero la verdad que fue muy lindo Hoy entraron con mucha energía Como vos decís De hecho convirtieron casi a los dos minutos Y después se fue diluyendo un poco La Bretaña empezó a presionar ¿Cómo vieron ustedes el partido? ¿Cómo se fue dando? No, creo que los pudimos controlar Obviamente por ahí no Fuimos a ser muy efectivas Pero el primer gol Y bien arrancó el partido Me parece que es muy importante Porque con él nos venía costando Un poco marcar Pero la verdad que contestamos por el equipo Porque creo que se hizo un gran partido ¿Cuál fue el último partido Después de tanto en esta ventana? Sí, la realidad es que recién hablábamos Con el F. Triniti Que estuvimos todo el año ahí Peleando, entrenando Fue un año que también Tuve un semestre en junio Entonces imagínate que fue Súper largo Pero tratando de ponerle También mucho el foco acá Porque siempre fue un partido internacional Más en casa Es importante para sumar minutos Para que todas las chicas Están acá hasta un minuto Y que el equipo siga creciendo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!